Saludos, en esta ciudad de Santiago crece el caudal de Río Yaque del Norte y por eso muchos curiosos le están haciendo un llamado a los residentes de esta ciudad de Santiago de los 30 Caballeros ¿Cómo ve usted hermano ahora mismo? ¿Cómo ve el río? Bueno, el río está botado, el río está peligroso Está siguiendo el tentango, está siguiendo, siguiendo, siguiendo Cuando viene abuelo vamos a ahogar, que Dios es el único que sabe ¿Qué le diría usted a la gente ahora mismo? Bueno, que se protejan y que estén en peligro en el río que se salgan porque es mejor, prevenir mejor primero que la montaña ¿Usted se ha podido dar cuenta que el río está subiendo su caudal? ¿A Dios cómo que se está subiendo? Porque está lloviendo, está lloviendo y lo están soltando parece Están soltando mucha agua, así que yo le digo a la gente que se cuide mucho ¿Cómo le dicen a esto por aquí? Por aquí, por la otra banda, el nombre mío es Jesús Hidalgo ¿Cómo ve la situación del río Yaque, amigo mío? Bueno, la situación del río Yaque está crítica porque se está metiendo un poco más el agua para acá que para allá Ustedes creen que está creciendo el caudal del río, está creciendo ¿Qué recomendación le daría usted a la gente ahora mismo? Que se quede en su casa ¿Cómo dice usted? Que estén un poco en su casa tranquila mientras tanto Porque si la situación se pone mal, no, no hay que buscar el auxilio Ok Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!